Padre, yo quiero saber, en la Biblia dice que nosotros, pues que los vivos deben enterrar a los muertos, que los vivos enterren a los muertos, claro, cuando se muere una, y el entierro vale igual para Dios, para la salvación, que la cremación. Sí, porque la cremación, la cremación no va en contra de eso, lo que sí va en contra es la cremación y agarrar las cenizas y repartirla por ahí o cargarla por allá jugando con ellos o burlándose de ellos, porque exactamente cuando se entierra se vuelve ceniza. Y recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Entonces que se vuelva ceniza, con el paso del tiempo, que se vuelva ceniza por la quema, no hay problema. El problema es que se le falta el respeto al recuerdo de esa persona, que es la tumba. Eso sí es un problema. Y por eso la iglesia cuida que si se hace cremación, no se le falta el respeto a esa persona muerta. Bueno padre, y entonces la gente está utilizando mucho que llevarse, retirar las cenizas del avión o en el mar o eso. Eso no es correcto. Eso es falta de respeto hacia la persona muerta. Y luego se pierde el recuerdo que el pueblo judío tenía por norma guardar el recuerdo de sus muertos. Y cuando se esparcen las cenizas, es para borrar el recuerdo del familiar. Y eso no es correcto. Debe haber un lugar donde haya centro de recuerdo de esa persona.